Somos velas encendidas que en las sombras brillarán Con la luz guiaremos como un faro en el mar Como azules colondrinas Volaremos bajo el sol Esparciendo por el aire esta canción Agradecemos a todas las personas que con su labor ayudan a hacer de esta una mejor universidad Llevaremos siempre el espíritu rosarista con nosotros como estandarte en valores y humanismo Yo seré rosarista siempre y soy la más orgullosa en decírselo a todo el mundo Gracias Universidad del Rosario Por 370 años de estudiantes y para estudiantes Pintaremos el camino con anhelos y recuerdos Continuando lo aprendido, ideando nuevos sueños Conservando en armonía lo que fue y lo que vendrá Emprendiendo un nuevo rumbo en libertad Yo quiero hacer historia y mis sueños alcanzar Mi más grande victoria ayudará a los demás Ideando sueños que se vuelvan realidad Y que nuestros proyectos le ayuden a la gente a ver lo mejor del país Que siempre hay luces 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 En la oscuridad No va a entender 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 Servir al país. Ese es el camino. Servir al país. Servir al país.